En mi casa me golpean, pero mis padres me dicen que al hombre se le respete. En mi casa el hombre no barre, eso es solo cosa para mujeres. En el hogar quien tiene el control soy yo. Cocinar y lavar platos, eso es cosa de mujeres. Yo siempre quise ser bombera, pero mi familia y mis amigos dijeron que era cosa de hombres. Yo no voy a ordenar, eso es cosa de ustedes y las mujeres. Yo siempre quise aprender a manejar carro, pero mi papá decía todo el tiempo que era solo para mi hermano. Yo siempre quise ser cocinero, pero en mi casa me decían de que eso era cosa de mujeres. China, ¿qué estás haciendo? Nada, vámonos. Lávame la ropa, por favor. ¿Y no la haces vos? Porque yo soy hombre, además tengo que ir a ver fútbol. Los oficios de casa también los podemos compartir los hombres. En el hogar todos los problemas que tenemos los podemos resolver con el amor. ¿Vale? Los hombres y las mujeres podemos hacer lo mismo. El machismo ya no vale. Mujeres no se dejen. Porque los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Mujeres no se dejen.